¿Cuál es el objetivo, señor, aquí en este municipio de la Costa Chica? ¿Cuál es el objetivo que implementa aquí? Sí, mira, yo como dirigente del partido Movimiento Ciudadano vine a hacer una reunión con los dirigentes municipales en la región de Costa Chica. Y bueno, pues la finalidad es que nosotros vayamos analizando qué es lo que viene, cómo nos vamos a reorganizar, cómo vamos a fortalecer el partido y cuáles son los apoyos que nosotros pudiéramos manejar con él. Y también, pues obviamente, ver las estrategias que nosotros debemos aplicar para poder llegar más fortalecidos en el próximo proceso. ¿Cómo se encuentran en cuanto a la actividad de la militancia? Sí, ahorita en algunos municipios muy bien. En algunos municipios como Copala, pues prácticamente allí quedamos a 19 votos. O sea, tuvimos regidurías en algunos municipios y yo pienso que las cosas van a avanzar bastante con la nueva comunicación y relación y orientación que vamos a tener con los compañeros dirigentes de acá. ¿Está creciendo Movimiento Ciudadano en todo Guerrero? En todo Guerrero. Nosotros tuvimos donde fuimos solo 132% de crecimiento en municipios y 126% en distritos. Sin embargo, como nosotros fuimos en coalición y en la coalición se estableció un porcentaje del 32.75%, pues eso nos hizo bajar el porcentaje general. Pero aún así, pues quedamos con un buen crecimiento en el Estado. Tenemos como 25 municipios donde tenemos una votación de más del 10%, del 10 al 40 y tantos por ciento. De tal manera, pues, que en muchos municipios somos muy competitivos porque somos segunda fuerza, porque somos tercera fuerza. Y aparte, ustedes saben, pues tenemos al municipio más importante del Estado, que es Acapulco. Y creo yo que el Partido Movimiento Ciudadano en el próximo proceso estará en otro nivel de competición. ¿Buscarán la gubernatura con un partido propio? Bueno, nosotros tenemos que trabajar como si fuéramos a ir solo en cualquier nivel de participación que nosotros tengamos. Y esa es la finalidad, de prepararnos como si fuéramos a ir solos. ¿Ya han tenido acercamientos? La situación de coalición, eso se da posteriormente y se negocian a la medida del crecimiento que tenga un partido solo. De ahí puede ser muy importante en la coalición o puede ser un partido que le den poca participación. ¿Diputado, como coordinador de su partido, ¿ya ha tenido acercamientos con el gobernador Ángel Aguirre? Bueno, pues yo soy diputado y soy coordinador de la fracción de diputados de Movimiento Ciudadanos. Somos, en el Congreso del Estado, ahora somos la tercera fuerza parlamentaria. De tal manera, pues, que somos una fracción importante que tenemos bastante comunicación con todos y con el gobernador del Estado, pues también hemos tenido comunicación porque como coordinador soy miembro de la Comisión de Gobierno. Así es. Muchas gracias, diputado. A la hora.